Decenas de personas de diferentes partes del cantón y organizaciones de bien social recibieron los litros de leche de larga duración, que fueron recaudados durante la colecta por parte del Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. En esta ocasión se seleccionaron 45 familias de escasos recursos a quienes les brindaron cajas de leche. A mí me parece muy bien porque muchos niños no tendrán la leche y hoy la tienen sin dar un 5. Pero es una de las beneficiadas. Por primera vez, gracias a Dios. ¿Contenta? Feliz. Es una bendición de Dios porque como está la situación, está muy enferma también yo. ¿Agradecida? Agradecida con Dios y con ellos que están donando esa leche. Muy feliz por ser la primera vez que vengo a litigarle para mi mamacita, que está mi mayorcita, y quiero que esto siga adelante y que con la ayuda de Dios todo está muy lindo. ¿Agradecida con toda la gente? Agradecida con todos y con Diosito. También se brindó gran cantidad de cajas de leche a organizaciones como los hogares AMA, Madre del Redentor, Emanuel y Hogar de Ancianos Monseñor del Finquesada. Asimismo a las pastorales penitenciaria, educativa de la Escuela Pedro Pérez Celedón, del Liceo Unesco y del Barrio Corazón de Jesús, además de la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano y la Iglesia Remanso de Paz. Porque es una bendición que nos manda Dios para poder colaborar con los compañeros. Nosotros somos como un puente, ¿verdad? Buscamos las colaboraciones y tenemos un tiempito más porque somos gente mayor, ya jubilada, entonces dedicamos ese tiempito a hacer obras de caridad y a ir felices porque esto es una gran colaboración. Hay muchos niños, los poquitos que podemos cubrir, pero los hacemos con mucho amor. De verdad, darles gracias a Dios por todas estas maravillas que hace la gente en Pérez Celedón, ¿verdad? Hoy en la mañana fuimos nosotros informados de que lo hicieron presente para darles una donación. Y no sabíamos de qué se trataba, pero ahora me he dado cuenta de que son unas cajitas de leche que lo van a dar y bastante que las estamos necesitando porque, como usted sabe, tenemos a 80 personas ahí internas. Me siento muy contenta. Bueno, en primer lugar, le agradecemos a Dios porque esta donación para las chicas es muy beneficiosa, ¿verdad? Ahorita estamos atendiendo alrededor de 27 chicas y obviamente esto nos ayuda mucho en cuanto a la alimentación de cada una de ellas y para que el hogar está muy agradecido con estas personas, ¿verdad? Que nos han apoyado y nos siguen apoyando con su colaboración. Bueno, ya tenemos varios años de ser beneficiados y pues nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Con la labor que hace el Club Activo 2030, también por la labor que hacemos nosotros con los niños, entonces que nos tomen en cuenta es de mucho agrado para el hogar ama y nosotros ahí, los niños también, se sienten muy bien. Y es que la leche es fundamental, ¿verdad? En el crecimiento de los pequeños. Claro que sí, cuando no hay pues es necesario, ¿verdad? Y cuando hay se aprovecha en grande, como decía el padre, hay que aprovecharla en grande con los chicos y hay que darle el mejor uso para la población que tenemos ahí. Estos beneficiarios se mostraron muy agradecidos y esperan que los sigan tomando en cuenta.